Ya configuremos este laboratorio de Site-to-Site, topología muy parecida a la del otro laboratorio, R1 a R3, los direccionamientos IP en cualquier topología pueden cambiar, pero al final son los mismos que están puestos y dados en la topología. La primera parte tenemos la lista de parámetros de fase 1 y la lista de parámetros de la política de fase 2, donde están los nombres, las encriptaciones, las autenticaciones, los PIR, los métodos de autenticación, cuál es el intercambio de K, el algoritmo de Hatch, los algoritmos de encriptación y los métodos de distribución. Entonces, lo primero, aquí hay una clave. Vamos a hacer, porque al ser un 1841, vamos a hacer un Show Version y aquí en el Show Version nos va a hacer la siguiente de clase. Nos dice que la seguridad está como evaluada. ¿Qué significa eso? Que está habilitada por 60 días para que usted pueda comprar una GATE. ¿Cómo yo puedo habilitar en el caso de que un router no tenga? Por ejemplo, veamos el router 2. El router 2. Compa 55. Voy a hacer un Show Version en el router 2. Fíjese qué pasa en el router 2. No hay seguridad. ¿Cómo yo la activo? Config T. Escribo el comando. Listen. Boot. Module. Y aquí le tengo que decir qué versión es. Un C puede ser 1009, 2009, 3009, 4003, dependiendo de la familia. En este caso, es un 1900, el router. ¿Ya? Y le digo qué tecnología, qué paquetes de tecnología quiero habilitar. Le digo que es el de seguridad. Le doy enter. Me dice, acepta el contrato. ¿Qué dice el contrato? Que tiene 60 días para comprar la Cisco. Después de los 60 días, la licencia vuelve, se anula y vuelve a ser solo básico. Es decir, no sigue permanentemente, porque solo dura 60 días. No se puede habilitar. Tendría que volver a habilitarlo, pero tiene que volver a comprarlo, si no va a ser un problema. Y una vez que está listo, ¿ya? Ahí están los comandos. ¿Ya? Ahí están los comandos. Están puestos. Pero una vez que yo ya la cargué, tengo que hacer dos cosas. Decirle, Exi, grabar el router. Porque esto va a entrar en funcionamiento recién cuando el router se recargue. Le voy a decir, Reloj. Una vez que el router se recargue, voy a hacer un Show Version. Y me voy a dar cuenta que de no tenerla, de estar disabled. Ahora, vuelvo a entrar con las contraseñas al router. Hago un Show Version. Y fíjense ahora. Ahora sí está en evaluación. Cuando yo compre la Key, se la agregue al router, va a quedar así. Permanente. ¿Por qué está habilitada esta acción de evaluación? Para no limitarla a usted en su empresa a que tenga que comprar la Key para habilitarlo. El Cisco le dice, Ok. Tiene 60 días para que me la compre. Pero eche a andar su servicio. Yo no lo estoy deteniendo para que usted eche a andar su servicio. Que lo necesita urgente. Échelo a andar. Configure la VPN, la seguridad que usted necesite. Y mientras tiene 60 días para hacer el trámite a través de la página Cisco.com para adquirir la Key, una vez que la adquiere, viene, le mandan el manual cómo agregarla y el router queda permanentemente bien. Y usted no va a tener ninguna dificultad con respecto a la versión del router. Y con eso queda conversión. ¿Dónde configuramos esto? En los routers solamente que necesitan, por este caso, VPN en el router 1 y en el router 3. Si miramos el router 3 y hacemos un show version, para este ejercicio viene habilitado, ya está configurado. Por lo tanto, podemos hacer las configuraciones que tenemos que hacer de la VPN, tal cual dice nuestro laboratorio. ¿Qué dice? Que primero configuremos el tráfico interesante. En el modo ConfigT, voy a crear una Access List con el número que permita el protocolo IP desde la red de origen, que es la 1.0 con Wilcar 000255, a la red de destino. Y una vez que yo ya la tengo configurada, la lista de acceso, le doy Enter y ahora tengo que crear la fase 1. Con el comando Crypto, ISAKMP, POLIS, el número de política, la encriptación, que en este caso es AES256, la autenticación, que es PRECHARED, el grupo Diffy Hellman, que me piden que es el 5, y le digo EXIT. Y ahora tengo que crear el Cripto, ISAKMP, KEY, la KEY que me dan en la tabla, que en este caso es VPNPA55, y que apunte a la dirección IP del PIR, que es la 10.2.2.2. ISAKMP, me faltó en vez de la O, aquí, vamos a rectificar, ISAKMP. Ahora, me piden que cree el IKE fase 2, IPC POLIS R1, es decir, el TRANSFORCET con el Cripto. IPC, TRANSFORCET, que se llama VPN-C. SET, ¿ya? ¿Y qué va a ser? ESP-AS, ASP-C.A, ESP-C.A, 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 ESP-C.A. TIPTO, IPC, TRANSFORCET, VPN-C.A, ESP-C.A, 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 ESP-C.A. Tengo una de más. CHAP, es lo mejor que hay para intentaciones. Ahora, tengo que hacer el Cripto Map, que se llama VPN-Map, para este nombre. El nombre puede ser cualquiera. Y que es IPC y SAC-A-MP. Y aquí me pide, esencialmente, el Description, que habla que la VPN se conecta a R3. Luego me dice que es el SET-PIR, con quien se va a conectar. En la 10.2.2.2. El SET-TRANSFORCET, ¿cómo se llama? VPN-SET. Recuerden que estos son nombres. Los nombres pueden ser cualquiera. Nombre. No es que siempre se llamen igual. Para el ejemplo, ocupamos el mismo nombre. Y que tiene que hacer más chadres. Más chadres con la lista 110. Y me digo EXE. Y tengo que ingresar a la interfaz serial de salida del router 1. Y decirle, CRIPTO. MAP. VPN-MAP. Y ahí se habilita. Una vez que lo tengo listo, vamos a dejarlo listo aquí para hacer show RAM. Vamos a ver que ahí tenemos configurada la política. Tal cual está ahí. Que es lo que debemos validar en el router número 3. Entonces, vamos al router 3. Que está acá. Y vamos a configurar. Exactamente lo mismo que configuramos en el router 1. Por lo tanto, vamos al modo CONFICT. Un ACCELIST 110. Que permita todo el protocolo. Que va desde el IP 192.168.3.0. Con Wilkart 000255. Al IP de la LAN del router 1. Que es la 1.0. Con Wilkart 000255. Luego, tengo que hacer el CRIPTO. Tengo que hacer el CRIPTO. Y saca MP. POLIS. El mismo número de Política 10. Que configuramos en el router 1. La encriptación que es C256. La autenticación que es PreChared Key. El grupo. El grupo. Que es 5. Y salimos de él. Y luego os hacemos el CRIPTO. El CRIPTO. Y saca MP. Que se llama. Con la KEY. DPN. PA55. La KEY. Vamos a hacerlo con minúscula. La KEY. BPN. PA55. Y que tiene que apuntar. A la dirección. 10.1.1.2. Que es la IP de entrada. En la serial DR1. Y una vez que ya lo tenemos listo. Tengo que crear el conjunto de transformación. Con el CRIPTO. Y PZ. Transfer set. Que se llama. BPN. Guión set. Y que va. DSP. AES. AESP. AESP. CHA. HMAS. Aquí. Vamos a rectificar. Porque agregué una H de más. Y ahí sí. HMAS. Y tenemos que crear el CRIPTO MAP. El CRIPTO MAP. Que se llama. VPN. Guión map. Que tiene que hacer coincidencia con el número. Con el nombre que está en el router 1. Que lleva la misma política que es el 10. Y que es IPC. Y saca AMP. Y saca AMP. El description. Que dice que el router 3. Connection. A. R1. Que se conecta con R1. Que el set PIR. Es la 10.1.1.2. Que el set. Transport set. Se llama. VPN. Guión set. Que haga. Address. Con la lista 110. Y le decimos. Exit. Y. Tenemos que ingresar a la interfaz. Serial 0.1. Interfaz. Serial 0. Slash 0. Slash 1. Y escribimos. CRIPTO MAP. VPN. El nombre del CRIPTO MAP. VPN. Guión. Map. Aquí. Vamos a entrar a la serie A. Sí. Porque no. Se agregó correctamente el 1. Ahí sí. Y ahora agregamos el CRIPTO MAP. Y ahí está encendido. ¿Cómo lo probamos? Lo probamos de la siguiente forma. Vamos a PCA. Al desktop. Command prompt. Hacemos un ping. Al 192. 168. Un 3.3. 3.3. Esperamos que haga ping. Nos permite también que. podamos ver la configuración que hicimos en un lado. Ahí respondió. ¿Cómo lo puedo probar? Con el CRIPTO IPC. CRIPTO. 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 IPC. S.A. Y aquí me tiene que decir que. Está funcionando. Tres paquetes encapsulados y encriptados. Y fueron solamente dos paquetes desencapsulados. Y dos paquetes desencriptados. Y con eso el laboratorio está ok. ¿Cómo lo puedo probar? No. No no 은 No 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 Gracias.